¡Hola bellas! Y bienvenidas un día más a mi canal. Soy Andrea Utrust, tu asesora de imagen personal. Y si todavía no me conoces, te dejo por aquí mis redes sociales donde subo contenido diario tanto a Instagram como a TikTok. Hoy vamos a hablar sobre cómo vestir en tendencia, vestir trendy en otoño-invierno. Muchas veces nos preocupamos por las capas, por todo lo que tenemos que hace frío, que no hace frío, que hace medio frío... Entonces vamos a ver algunos tips para ir en tendencia, ir trendies, con cosas que seguramente ya tengamos en nuestro armario, pero que a la vez van súper bien para otoño-invierno. El primer tip que os doy para esto son las prendas de polipiel. Blazes de polipiel, gabardinas de polipiel, pantalones de polipiel, las típicas botas, botines de polipiel que tenemos todas... Durante estos años se han visto que el polipiel ha ido en aumento y creo que todo el mundo tiene en su armario una gabardina, una chaqueta, una blazer de polipiel. A lo mejor los pantalones no son tan normales en el armario, pero algo de esto de partes de arriba seguro. Entonces siempre que nos pongamos un look de otoño-invierno con una prenda de polipiel, siempre va a parecer un poco más trendy que si por ejemplo nos ponemos una blazer normal de tela, que también queda trendy si es más oversize, pero al final el polipiel siempre va a darle el toque a ese trendy. Obviamente si lo ponemos ya en los pantalones, en incluso un top o lo que sea, ya va a ser como un plus más uno en trendy, ¿no? En estos looks, pero looks como estos van a ir súper en tendencia y al final creo que casi todo el mundo tiene algo en el armario. Sabemos que los pantalones cargo, los pantalones parachute, los pantalones raros están un poco en tendencia, pero al final los pantalones que siguen en tendencia, que llevan años en tendencia, que todos tenemos, que todas nosotras tenemos uno en el armario, son los white leg. Los white leg son el nuevo pitillo y todo el mundo sabe que un white leg es una respuesta segura a ir trendy, pero a la vez sin tener que gastarte dinero, sin tener que comprar más ropa, sin necesidad de comprar tendencias para verte trendy. Los pitillos pasaron a una mejor vida, por lo cual me alegro muchísimo y los nuevos comodines, los nuevos incluso vaqueros comodines, son los vaqueros white leg y los pantalones de traje, tiro alto, los pantalones de pinzas, todo esto que sea más white leg va a quedar siempre súper trendy, por lo menos esta temporada. Podemos ir con white leg en vaquero, con prendas y con looks súper casual, podemos darle un poco más de sofisticado con estas prendas o incluso un poco más de trendy, combinándolo con colores, con alguna prenda en tendencia, pero al final si queremos ir un poco más trendy en otoño e invierno, los white leg van a ir súper bien. Y encima de esto os doy un consejo por si hace mucho frío y es que para los pantalones white leg va súper bien ponerte debajo unas medias, unos leotardos, unos leggings incluso térmicos, porque al final no se va a notar tanto, al ser más anchos, no se va a notar que llevas algo debajo, que a lo mejor en un pitillo era imposible. Entonces para esto va súper bien si hace más calor, simplemente uno más de traje o de tela que no dé mucho calor y si ya hace más frío podemos coger algo debajo y coger telas un poco más gruesas. Y creo que todo el mundo tiene en el armario un white leg, entonces aprovecharlo. Añade un color en tendencia. Sabemos que estos son los colores que se llevan mucho esta temporada, hay más, por ejemplo también tenemos los naranjas, tenemos los rosas, que no sean fucsia, pero también los rosas están ahí, tenemos los morados y tenemos varios colores en tendencia. Entonces, podemos simplemente añadir una prenda de look en ese color. Yo para este vídeo he elegido ponerme un pantalón white leg normal y una prenda en color, una prenda súper básica, súper neutra, lisa, que no tenga nada, pero que tiene un color llamativo, aunque algún color que está en tendencia, entonces mi look ya parece un poco más trendy que si fuera un tra de negro, por ejemplo. Esto lo podemos hacer añadiendo pantalones de algún color, algún complemento como bolsos, zapatillas, alguna bufanda, algún pañuelo en un color, ya simplemente, aunque vayas totalmente neutra o muy básica, si le añades un complemento en un color de tendencia, ya vas a ir trendy. Una idea que si no soléis usar muchos colores y tampoco soléis usar muchos complementos en las partes de arriba, tops, jerseys, algo de arriba de colores en tendencia y ya está, os olvidáis de tener que comprar muchas cosas, de tener que invertir mucho y seguramente alguna parte de arriba en algún color en tendencia seguro que tenéis en el armario. Se han puesto a hacer obras de repente. Prendas satinadas. Las prendas satinadas llevan en tendencia a unas cuantas temporadas, pero es que yo creo que van súper bien para esto porque llaman la atención sin ser muy llamativas, sin ser muy extravagantes, a la vez son sofisticadas, son elegantes y son muy cómodas. Por ejemplo, los típicos pantalones de tela satinada, las camisas que todas conocemos de tela satinada, que encima hacen muchísimo mejor el papel de meterlas por dentro y que no se vea tanto el bollo, que digo yo, de cuando metemos las camisetas por dentro porque las típicas camisas de tela de traje, de típico esto, de sastre, son horribles para meter por dentro. Pero las satinadas son mucho más cómodas y dejan menos el bollo ese. También podemos optar incluso por blazes de tela satinada, por vestidos de tela satinada, pero me quiero centrar en cosas que seguramente tengamos ya en algún momento en el armario. Entonces sobre todo iros a las camisas satinadas porque creo que muchísima gente tiene una en su armario y al final si queréis optar por comprar una en tiendas hay por 20 euros o por 25 euros o incluso por 19 que están muy bien. Así que la siguiente cosa serían prendas satinadas. Y por último ya tenemos las blazers oversize estructuradas que llevan mucho en tendencia y que al final es algo recurrente que todo el mundo tiene en su armario. podemos incluso cogerle una blazer a nuestra madre a nuestra abuela a una amiga que tenga más grande que tenga más a lo mejor prendas más oversize o directamente comprar una. Pero también creo que este tipo de blazers las tenemos bastante en el armario porque hemos ido comprando algunas seguro y este tipo de looks van súper bien. Sobre todo os recomiendo que si uséis estas prendas oversize para generar como que vais más en tendencia lo utilicéis con prendas de abajo o con prendas que sean más entalladas. Por ejemplo lo podemos ver con pitillos para que podáis seguir utilizando los pitillos que tenéis en el armario y que no queréis tirar y que no queréis donar y que no queréis tal y que mucha gente tiene pitillos en el armario y ya he dicho que no están de moda ya se han ido. Pero podemos seguir utilizándolos como por ejemplo con estas blazers oversize con las camisas satinadas por fuera son tips muy guays para seguir reciclando esos pitillos y a la vez vernos en tendencia. También con mini vestidos con mini faldas todo lo que sea más estrechito pues encima nos ponemos esa blazer oversize porque si no podemos llegar a parecer saco de patatas si nos ponemos algo muy ancho abajo y luego algo muy oversize. Así que espero que os hayan servido estos tips de cómo vernos trendy en otoño e invierno sin gastar demasiado y con cosas que ya tenemos en el armario. Si tenéis cualquier duda ya sabéis que podéis comentarme no olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado compartirlo con personas que creáis que les puede servir y activar la campanita para no perderos ningún otro vídeo y seguir potenciando vuestra imagen. Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!